Ahora sí, hola y bienvenidos más de Leviagames, soy Leviator, vamos a jugar a esta cosa Vamos a jugar Overwatch, rápido, 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 me te queda menos de una hora Me tengo que ir a una fiesta de cumpleaños, pero me apetecía grabar algo Me voy a las 8, son las 7 en punto, he probado que todo vaya bien Así que nada, uy, me estoy oyendo, vamos a intentar, vamos a echar un rato Quiero probar a Moira, por ejemplo, yo que sé Está bien, el concepto del personaje es curioso Lo de bioquímico me da igual, pero los poderes parecen guays, parecen guays Es una healer, tiene buena pinta A ver si carga, tiene buena pinta, o sea, parece que sana un montón Habrá que ver el daño Y la ulti es muy guapa Yo pensaba que con la ulti no te podías mover, entonces yo estaba disparando y no me movía Y me mataban todo el rato cuando la probé en el PTR, vaya, claro que sí Eh, vamos a probar un poco a Reinhardt de momento Primero un poco, hola Eh, ah, bien, ah, bien, sí, me gusta parecer bugueado Ah mira, aquí estoy No voy a jugar de momento Moira, luego, luego, luego De momento vamos a probar Reinhardt, yo que sé Es que no veo nada ahora, no sé por qué, no ha cargado No sé qué ha pasado, una cosa muy rara Uy, vale, esta había muerto Eh, vale Es que no sé, no me cargan a veces los personajes y Todo Moiras, o sea, tres Moiras, una diva y un... Ya Widowmaker Me la vamos a perder, pero bueno Meteos ahí, meteos ahí Como sea, como sea, como sea Aunque muramos Bueno, es una pena Qué asco, ¿no? Entrar aquí y así, pero bueno Ya veremos No sé, es de este equipo Es una Moira Ahora todo el mundo juega Moira, claro Este es el modo sin límites por algún motivo La probaré, ahora la probamos, ahora la probamos Ahora la probamos Podría ir a partida rápida Pero es que me la quitarían Me la quitarán probablemente El directo de hoy no va a ser muy largo Pero bueno, yo qué sé Una horita Por ejemplo, ¿sabes? No, no sé No está tan mal, ¿sabes? Hay tantas referencias al anime con Moira Que no pueden ser sin querer O sea, tienen que ser apuesta Ala, en la boca Jeje, ya empiezan a volar las bolitas, ¿eh? Uh, bueno Bueno, 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 bueno Esa estampada está bien He hecho bastante daño Ahí he hecho bastante daño, en general Va que me ha matado, pero yo he hecho bastante daño ¿Nos lo quitan, really? Da Junkrat No hay nadie ahí No hay nadie en el objetivo ¿Qué ha pasado? Han muerto todos Ha muerto todo el mundo Bueno, os espero, chicos Yo que sé ¡Guau! ¿Contra qué me he pegado? ¿What? ¿Contra qué me he pegado? ¿Me he pegado contra algo? ¿Contra qué ha sido? Es que ellos no se cogen todo Moiras Porque, no sé Les apetece intentar ganar Porque, a ver Puede parecer un personaje OP Pero estoy seguro que ni de cerca O sea Que es, en realidad, está súper balance A ver, acepto Yo no sé, voy a ver si estampo a alguien Nah, es que no puedo meterme ahí así Me muero Si puede haber a ese bastión Si puede haber a matar a ese bastión ¡Hala! Va muy bien ahora Ha puesto un... ¿Dónde voy a poner un parche o algo? Me va genial Me va muy bonito Estará ahí el bastión, seguro Pues ese, esa no Esa es la torreta Ah, no, sí que es bastión Jope, macho Pero qué asco Cómo hago, cómo paso Por detrás Bueno, yo qué sé Voy a intentar pasar por detrás No se lo esperan, ¿sabes? Uy, hola Uy Uy, wow ¿Qué ha pasado? Ah, vale Curadme Así, así, así La curación es enorme Es brutal La de Moira, ¿eh? El chorro Es como que se acaba Y dice que Si pasa cierto tiempo Se acaba la curación Pero es que Es una tontería Porque haciendo daño Se te recarga Y se te recarga enseguida Eh, hombre Ah, venga Hasta luego Nice try, boy Hola, venga Los Kamehamehas Son tantas referencias A anime Que estoy seguro Que Blizzard Algo al respecto Jope Jope Atraviesa mi escudo ¿Verdad? Vaya 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 que se va a traviesa Uy, que me caigo No Te he visto Venga, hasta luego Uy, wow He muerto, chicos Lo he intentado I tried My best I, casi Madre mía La pelota No quita mucho Pero, uff La pelota Va a estar Bastion ahí ¿Verdad? A ver Si consigo Esas dos cosas Voy a romperlas Seguro O sea, esto voy a hacer así Una y otra Esto fuera Y ahora si consigue Tengo que intentar usar la ulti ahí Voy corriendo y la uso Ala, ha salido bien Voy a morir Ala, ahí, ahí Cúrame, cúrame, cúrame Uno menos Uno menos Oye, oye, oye Oye Esa kill Me ha matado un montón a la vez Me ha salido súper bien la jugada, eh Me ha salido muy bien Básicamente he eliminado al equipo Gracias a mis healers Pues no sé Habrá que ver como Como Moira A ver si no A ver si ocurre un Doomfist Que no lo usa Que no lo usa mucho nadie Oh Lo iba a matar Doomfist no lo usa mucho la gente Es una pena Está bien, pero Venga, hasta luego Nice try Buen intento, pero Tenía poca vida Tendría que me intentar acercar, quizás Nada, nada Y es que si te está dando directo Estás muerto Nada, la perdemos Bueno, lo hemos intentado Esto va o no va We tried again Vamos a probar a Moira A ver cómo se desarrolla en combate No solo No solo Pero que no Dios, qué asco ahí hablando de temas completamente absurdos. Habla del universo, por favor. Cosas importantes. Notificaciones de Twitch. Hola, queremos darte dinero. Por favor, me estaría bien. Logro completado, media jornada, jornada completa, horas extras. No sé qué es eso. Vale, ok. Vamos a probar a Moira. No me voy a comprar ninguna skin, eh, de Moira. No como hice con Doomfist, que nada más salió y me compré la del espíritu este. Me hizo bastante gracia, me gustó. Y dije, venga, al lío. Y de Orisa también me compré una. Épica, no legendaria. Ahora tengo 1800, podía comprarme algo, pero me da pereza. Ahora, vamos a probar. Hola, cuántas estrellas. Está todo el mundo probando a Moira, tío. Y yo soy un caquitas aquí. Uy, casi, todo el mundo lo intenta. Súper anime, tío. Mira, ves, o sea, esta barra se gasta muy poco, en realidad. Pueden ser ya paras y tal. Y se recarga lento, o sea, no puedes estar con él solo. Tienes que hacer daño. Esto está bien. Es como Reaper, pero en caquita. Pues se recarga lento, eh. Luego con la pelota habrá que ver. Va a haber un spam de pelota. Bueno, a ver, porque solo habrá una Moira luego en el modo este. Si no, el spam de pelota sería intenso. Llegas y lo haces así y ya deja de ser tu problema, ¿sabes? Luego me voy a ir a caer mil veces. De lo que es curar y lo que es lo otro. Porque me conozco. Luego también hay que ver el área de esta cosa. A ver qué área tiene de... ¿Qué área tiene de...? Porque sé que el... ¡Hola! Sé que la... La bol... O sea... ¿Qué iba a decir? La bola apunta a los que esté cerca. Pero el área de curación o de... El daño se agarra a quien también esté cerca. ¡Venga! ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Uy! Tendría que haber tirado una de vida. ¿Quién me agarra, tío? ¡Buah! Te agarra y te destroza, ¿eh? ¡Mírala! Te agarra y te rompe. ¡Hola! ¿Qué ha sido? No sé qué ha sido eso. No sé. Habrá que acostumbrarse. Y ver qué tal parece. La voz me gusta más en español. Esta vez sí que es de esas... Pocas ocasiones en que ocurre. Me gusta más la voz en español. No sé por qué. ¡Uh! Quieras que no. Eso hace muy poquito daño, pero... Oye. Eso hace mucho daño. O sea, en realidad hace... Quita mucho. Porque entre... Porque no le das importancia en realidad. Pero quieras o no. Quita, quita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡La tira por el suelo! No me esperaba yo eso. Vale. La tira por el suelo. ¡Mira eso! ¿Cómo te succiona? Pues nada. Habrá que acostumbrarse. A ver, yo no sé. Todavía no me veo usándola. Pero... Todo es verlo. ¡Hola! ¡Venga, hasta luego! ¡Tengo nada! No, me mata, me mata, me mata. ¡La mato, la mato, la mato! ¡Ay, se ha escapado, tío! Se puede... Se escapa, se escapa, se escapa muy bien. ¡Hola! ¿En serio? Ah, ahí vendría muy bien yo. Pero bueno, he muerto. La gente se empezó a coger a Reaper. Da igual, yo no me voy a cambiar. Quiero aprender a jugar. Y si muero, pues muero. Pero quiero aprender a usar a Moira. No sé, voy a tirar el de curación. Esto te restaura. ¡Qué raro es esto, tío! ¡Hala! Si no tienes el Dai, 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 poco haces, ¿eh? Pues parece que quita, ¿eh? Parece que si agarras a uno solo... Si te mueves, es como Simetra y tal. Pero Simetra es... Simetra era... Y puedes jugar al golf. ¡Ahora! Se me ha girado. No sabes de dónde quería. Luego, claro, está yo. Y que no sé cuándo usar la ulti. No sé, no veo el momento... ...idóneo. Ahí, quizás. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Meh! No parece que quite mucho, ¿eh? Supongo que es más... ¿Qué haces ahí? Oye, niña, niña. Vale. Yo lo sé. Lo bueno es que no lo tiene que recargar. ¡Oh, casi entro! Está muy cerquita de entrar. ¡Meh! ¡Meh! Habrá que ver. La fara esa estaba... AFK o algo, ¿eh? Habrá que verlo. Ahora, si la cuelo. Si la cuelo, me hago main moira. ¡Uf! ¡Qué cerca! ¡Qué susto! ¡Ostras, qué susto! Casi pierdo a mi... Casi pierdo a mi... Casi pierdo a mi... A mi main diva. ¡A mi waifu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, yo que sé. Hay que aprender, hay que aprender. Esto en realidad te... Te aporta... Healers, con E. Healers. Sí, hombre. Pero tú has visto el modo. ¿Tú te crees que a mí me importa la composición del equipo ahora? Mira eso. ¡Te agarro! Vale, hay que... Hay que abusar un poco bastante también de lo de huir, ¿eh? Como un cobarde. Hostia, nada de vida. Necesito una bola. También te cura a ti. ¡Uh! Me voy. Estoy solo. No puedo. ¡Hala! ¡Ay! Parece que lo que... Si algo hace es cargar un montón... Cargar muy rápido la ulti. Eso sí. ¡Pero tío! Ese rango que tiene. Hay que aprenderse ese rango. Es que me imagino que es más corto. Mira, ya es larguísimo ese rango, ¿eh? ¡Mira! ¡Ya lo tienen! ¿Sabes? Desde aquí ya la estoy cogiendo. ¡Hola! Lo coges desde muy lejos, ¿eh? El rango es intenso. No tenemos ningún tanque. Bueno, tenemos al mono, pero... ¡Pff! Es el mono. Eso cambia mi pensamiento. ¡El poder de destrucción! ¡Sí! Las movidas van a huir un montón. Me va a ser súper... ¡Holo! Me va a ser súper guarras de agarrarte y luego irse corriendo. Y no la alcanzas, ¿eh? No la alcanzas. Voy a perder todo lo que juega aquí, tío. Yo qué sé, yo tiro a la bola, es de lejísimo. La bola se tira de lejos, eso ya es... Eso es canon, ya. La bola la tiras y ya te desentiendes completamente. Voy a intentar un jame, a ver qué pasa. Hay que hacer algo, simplemente... ¡Uy! Bueno, he muerto. Quita nada, ¿eh? Quita muy poquito. No parece ni que quite el daño que de tu mano. Quita bastante poco, parece. Bueno, no sé. Puede ser un segundo Zenyatta. Quizás. No lo sé. Habrá que ver. Hay que seguir viendo, hay que seguir viendo. ¡No! Se me olvida desaparecer, tío. Hay que abusar de la desaparición. ¡Dios! Callaos, por favor. Estáis hablando de estupices tan grandes. ¡Venga, chicos! Otros podéis. Ánimo, 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 ánimo. Bueno, os tiro una bola de curación. De curación. Que se que parezca que sea un gilerio, ¿sabes? Porque de momento realmente me estoy preocupando de la... ¡Hala! Lo he pillado desde ahí, pero ¿qué dices? Y si vas siguiendo a la bola, te curas. O sea, te autocuras bastante. Ah, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. ¡Muere! ¡Hala! Me agarro. ¡Hasta luego! Ya ha venido a por mí. Me quiere. ¿Cuántas veces tengo que cambiar la miniatura del vídeo de Overwatch? Si van añadiendo héroes. No, este no, este, esta miniatura de ahora no tiene a Doomfist ni a daño. Voy, 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 voy. ¡Jope! ¡Uy! ¡He matado a Torbjorn! ¡Con la pelota! ¿Me dices a mí, tía? ¡Uh! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Hala, venga! Desde hacer la mar. ¡Qué churra! Esa bola. ¡Mírala, mírala! ¡Venga! Yo disparo a ver qué sale. ¡Anda! ¡He matado a un señor! ¡Anda! Como yo con la bola, en realidad. La bola, si estás cerca, piensas. Pero si no, tiras a donde caiga y ya está. Ya te preocuparás otro día, ¿sabes? ¡Hala, venga! Que si tiene que hacer daño, que lo haga. ¡Anda! Me ha rebotado. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué ocurra eso, ¿sabes? Es que me haces daño, sí, pero... No veo mucha... Me... Me sabe a poco. No veo mucha fuerza. Es decir, no quita mucho. Quita un poquito. Oh, Dios, no. Es verdad. Quedaba uno. ¡No! ¡No, muero! ¡Ah! Lo he intentado. ¡Oh, tío! Me he enganchado con el cepo. Vamos a seguir intentándolo. Me estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? No sé, tío. Lo que me da la gana. Jugar, aprender cómo se juega a este personaje. Por favor. Por favor. Ya. Por favor, ya. Por favor, ya. No, no, no. Es que voy a escribir mensajes mal, tío. Pero pues deja de hablar de un tema tan estúpido. No, no voy a ser borde. Está miedo bien al grupo. No, no sé. No voy a ser borde. Me da igual. Me contengo una de veces. Me contengo una de veces. Tengo esa suerte. De saber contenerme. De saber contenerme. De saber contenerme. Ánimo, Moira. Tú puedes. Moira Capoira. De gestos que tiene. A ver si tiene alguno superanime. Sé que tiene... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sé que tiene... Qué interesante hipótesis. ¿Una hand gear? Sí. A ver. Algunos que superanime. En referencia a Evangelion y todo. Está así. ¿Era? Sí. Está así. Y que hay rollos malos con Mercy o algo así. Yo qué sé. Select your hero. Uy, vamos a perder. Reaper. Toma, Moira. Es que eso no va a salir bien. Necesitamos un tanque, al menos. Algo... Alguien que se cure con esto, tío. Yo jugué uno de 6 contra 6, todo Moira, y... Y gané, pero... Pero porque tenía yo que mover la carga y era súper absurdo. Porque... Claro que la mueves, leche. Estás ahí tirando bolas a todas horas. ¡Neeh! 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 ¿Cuál es mi frase, por cierto? ¿Qué hipótesis? ¿Qué hipótesis? ¿Hipótesis, sabes? Hipótesis. ¡Y yo me voy a llamar ingeniero! ¡Claro que sí! ¡Qué hipótesis tan interesante! ¡Rebota! ¡Rebota, rebota y en tu culo flota! No se puede reer. No se puede... Romper la... ¡Ja! Ese full health. Coge a Reinhard, hombre. Que verás. No me dice nada. ¿No le apetece cogerse a Reinhard? Vamos a perder. Esto no se hace. ¡Ja! 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 ¡Me encanta! Muy fan de este inicio. A ver qué ha hecho. Nada, ¿no? Bueno, este... Este vale, pero... ¡Ostras, pero...! ¿Qué ha pasado con las moiras? ¿Desde dónde nos han dado? ¿Qué te calles? Yo lo tiro ahí, ¿sabes? ¿Dónde están? Es que no... ¿Dónde están? ¡No las veo! ¡Me cago en...! A poco a poco... ¡Ope! ¡Madre mía! A ver... No es el... ¡Madre mía! ¡Tienen tres Widow Makers! No es el mejor sistema para defenderse. Desde luego que no lo es. Esto debe ser bastante malillo, pero yo qué sé. Tres Widow Makers. Si pillamos el punto, lo pillamos. No tienen mucho que hacer. Bueno, eso. ¡Hala! ¡Eh! Mola cuando... Empieza a hacer daño una bola de la que ya te habías olvidado. ¡Mírala! Y sigue haciendo daño. ¡Ay, voy a morir! Ah, pues no. Ahí dentro. ¡Oh! No sé... Se me ha escapado. Se me olvida curar. La curación normal se me olvida, tío. ¡Uy! La ha matado cuando no existía. Madre mía, que situación más rara es esta. Es que te va a dar sí o sí. El rango de esto es enorme. Con razón quita tan poco. Pues si no, imagínate. Madre mía. ¡Ah, le he matado a otra! Imagínate si esto quitara un porrazo. Luego habrá menos bolas. Pero es que es eso. Tú la tiras y... Y ya te desentiende. ¡Ey! Que te acojo. Que te acojo. Que te pillo, que te pillo, que te pillo, que te pillo, que te pillo. ¡Ah, venga! ¡Hasta luego! ¡Me muere! ¡Ay, se ha escapado! ¡Ajá! ¡Jame, jame! Bueno, no ha sido fácil. No ha sido complicado. ¡Está! ¡Eh, una caja! Ya ves. Cuatro skills legendarias de Moira. ¿Me lo veo? ¿Verdad? ¡Cacota! ¡Vaya! Ni nada de Moira. Me da igual. Me he hecho un competidio con Moira. No me atrevo. Eso sí que sería muy hardcore. Un graffiti que no me interesa. Un graffiti que no me interesa. No me interesa. Vamos a seguir viendo... No. La realidad de héroe. Moira. Vamos a seguir viendo graffitis frikis. A ver. Tenemos... Este era el meme este raro del Capitán Kirk. Esto es Akira. No es nada. Nada. Nada en general. ¡Ay, la mona! Un conejito. Pobre conejito. Está muerto. Un Murlock. Energía. Pixel. Orbe. A ver si encuentro la... Ah, no está. Aquí está. Este es Evangelion puro. Es el padre de Sikari. No es el nombre. Es Sikari de Evangelion. ¡Mola! 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 Han cogido el anime y le vamos a hacer un personaje que sea full anime. Y salió Moira. Claro que sí. Todo Macris. La ciencia revelará la verdad. Tres Macris. Pues cuando empiece a probar a jugarse esta cosa en competitivo habrá que ver, ¿eh? Como... Mira la mano derecha. Súper rara. ¡Uy! ¿Quién me ha matado? ¡Prepárate para atacar! Va muy atrasado el directo. No sé por qué. ¿Queréis un todo Macris? Nah. Full Macri. Si Basset lo hace, yo también. Venga, hasta luego. No. No, tío. Yo no quiero a más cría ahora. Prefiero Olmoiras. Es lo que estamos probando, ¿no? Esa es la gracia. No es mi preferencia para ver a Maldonado. ¡Bum, bum, bum, bim, bum, bim, bum, bim, 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 bim! Hola. Olmoira. Se ha cambiado. Ha sucumbido. No ha podido con la presión. Tenemos un Macri. Si me gusta. ¡Ferre a tus ideales! Eres débil. Bueno, tenemos un Top Bjorn. Moira no debe ser nada buena contra la torreta. De hecho, que leches. La torreta no le hace daño a la... ¿Verdad? O sea, el ataque de Moira no hace daño a la torreta. Hay una torreta al lado, por cierto. Vale. El problema es que enseguida dejo de entender qué naices está pasando. Hola, venga. Hasta luego. No le haces daño a la torreta, ¿eh? Así no podemos. Necesitamos algo. No le hacemos daño a la torreta. Eso que se me va a coger a Reinhardt, por ejemplo, ¿sabes? Por algo, tío. ¡Hola! ¡Uy! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Hilmi! Yo voy para allá. ¿Dónde está la torreta? No, no está. Sí, sí, disparad. No da igual, viste, aquí. Yo aquí no me muevo, un momento. ¡Uy! Voy a morir. ¡Uy! ¡Huelas les hay trae! Pero, tío, ¿dónde estáis? ¿Por qué no venís? Quiero probar a la Moira, pero es que... Bueno, todo Moira no funciona. No es algo... No es algo... Choqueleches, yo qué sé. Vamos a probar arriba. A ver cómo se comportan muchas Moiras contra... Con Diva. Moira también parece que va muy a lo ofensivo. A coger un... Un healer muy ofensivo. ¡Uh! En serio, tío. Hay bolas por todos lados. ¡Ay, déjame en paz! ¡Uh, la torre! ¡Hola, venga, hasta luego! Eh, se han cogido a Rinja. Voy a coger otra vez a Moira. Vamos a perder, pero porque la defensa... A ver, ya, claro, hombre. Si en un equipo va con todo Moiras y el otro tiene una formación cuanto menos lógica, pues claro que van a ganar, pero... No sé. Si yo me cojo limitaciones es para jugar con Moira y con un personaje que quiero probar. Se ha hecho para eso, básicamente. ¡Ja! ¿De dónde me ha cogido? ¡Madre mía! ¡Qué guarrada! Me mata. ¡Qué raro es, tío! ¡Uh! El Meteor. ¿Me hará por mí? ¡Ah, no! ¡Jope! ¡Hola! ¡Venga, hasta luego! Y sigo atacando. ¡Meteor. ¡Jope! ¡Qué desastre, ¿no? ¡Hammon! Ahora jugaremos otra cosa, yo que sé. Así, 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 así. Que no puedan ni... Que no puedan ni... Así, 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 así se juega, así se juega Moira. Así, 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 así. ¡Uh! Que me coge. Poco a poco, poco a poco. Ah, jugamos un competitivo normal y ya nos dejamos de chorradas. Quizás una nueva metodología es requerida. Porque el 6 contra 6 es muy difícil de ganar, vaya. Si juegas. ¡Mira eso! ¡Mira ese rango, tío! ¡Mira eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! Pero no. Lo estoy intentando. De verdad que lo... ¡Me cago en la leche! ¡Muérete! ¡Uh! Se salvó. ¡Uh! Se salvó por un pixel, tío. Por un pixel se ha salvado, tío. ¡Míralo! ¡Dos de vida! ¡Le deja dos de vida! ¡Dos de vida! Y ha usado el Meteor para curarse. ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me! ¡Estoy en la torre! ¡Ah! ¡Puedo con ella! ¡No, tío! ¡Ha usado la ulti! Lo he intentado. ¡Vas a jugar competitivo! Por favor. Con un personaje. ¡Tenida! ¡Hasta luego! Una... Me queda... Me da... ¡Uf! Yo... Es que me... Tampoco quiero ir muy justo. Quiero llegar con tiempo. Es una parada que no suelo ir. Y está lejos. Es en el... ¡Oh, my game! Un restaurante que se supone que es... ¡Friki! Hay una ensalada... Un ensalada, un bocata o algo. Algo se llama... The Mercy. Y es healer. Es super. Es la gracia, ¿no? ¿Voy a ir a ser cura chupando la vida? ¿No, verdad? Te curan tus bolitas. El rayo grande sí que te cura, parece. El rayo grande parece que sí. Tres momentos. Tres momentos. Ninguno. Tú. Ven aquí. Y la de la esperando. Así sentadita. Es esa armonía. Es como Zenyatta, pero sin ser Zenyatta. Jojo. Shop. Mola. Ah, está. Es un jame. Cuéntamelo esto. Es que quieras. Biótico las narices. Es un jame. Sí, sí. Le mole el anime, está claro. Bueno, no me va con perna. Hola. Quiero jugar... Un poco, solo. Solo un poquito, por favor. Ejejeje. Ya está. Este es el último. Este tiene Mercy 1, que es en contra. O sea, Moira perteneció a Overwatch. Así que quizás saquen una skin de Overwatch. Es posible. Está mola. ¿Qué habrá que hacer? Matar a varias personas. Este mola también. Este es... Este es... Esto es Akira. Tengo que volver a ver Akira. La vi solo una vez. Y me gustó. Ojalá hubiera un yare y yare de ese. ¿Estás terminado? Una mano le da. La otra lo saca. Eres un chancelador. La marca estadounidense. La estupidez no es una razón. En tu boca. Y luego esta de Akira. Me vais a odiar. No sé quién es este cantante. O sea, no sé cuál es, pero no me acuerdo. No voy a decir nada de ningún nombre porque no me acuerdo y... Y una tontería. Esta es feísima. Esta me... Esta no. Pero esta me... Luego esta mola. Esta está bien. Esta me gusta. Ahí, blanquita. Vale, vamos a jugar. ¿Con quién? Aquí no me voy a jugar con Moira. No me atrevo. No me atrevo a jugármela con Moira. Voy a ver qué se cogen. ¡Ah, mire! Me tocó esta. Me tocó Reaper... Chungo. O sea, dorado. Blanco. Perdón. Jope. Nacho. Vale. No sé. Yo me cojo a... A... Por favor... Tres ataques no. Por favor... ¿Qué pasa? Por favor, tres ataques no. Ay, casi subo. Vamos a perder. Hola. Así me gusta. Y estoy listo para acción. Ajá. Muy bien. ¡Dios! Eres súper idiota. Y además invisible. ¿Me lo explicas? Te voy a tirar... Ajá. ¿Me lo explicas? Porque te has suicidado. Literalmente. ¡No! ¡No era lo que quería hacer! ¡Me he equivocado! Vale, da igual. Vas a saltar al 4, ¿verdad? De momento la gente no jugará a Moira en el competitivo. Tiene que tener un tiempo de... Adaptación, llamémoslo así. Vale. Vale. Macri... Bueno. ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Jope! ¡Uy, muero! ¿En serio? Hay un Bastion. En fin. ¡Pera, muerto! ¡Oye, Ana! ¡Qué buena eres, ¿no? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uh! ¡Me salvé! ¡Muere! ¡No! ¡Se ha salvado! ¡Ah, vale! ¡Ha muerto! ¡Ah! ¡Lo he intentado! ¡No! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ya han puesto el parche con el... Con que Mercy ahora es... ¿Se puede saber qué haces? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué no me ha disparado? No entiendo. ¡Uf! No entiendo. ¿Por qué ha girado tan despacio? O sea... Dentro de lo que es... Gracias por haberme permitido hacer eso. No sé por qué ha girado tan despacio. No lo he entendido. Bueno, da igual. Mejor para mí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿En serio no he matado ni a... Ni a... Ni a... Ni a Bastion? ¿What? ¿What? Pero si... Literalmente le he dado en la cara. O sea... Estaba ahí. No puede estar en otro lado. No entiendo. ¿What? ¡Qué raro! ¡Gracias! ¡Estoy tomando el punto! ¡Uy! Me ha asustado. Mira, luego también está lo de arriba. Está también bastante guay. Los cambios que habían hecho era... Darle vida a la esta de Winston. ¿Qué más que me habían hecho, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Está ahí? ¿En serio? ¡Helo! Cabrito. ¡Gracias! ¡Buf! ¡Casi la mato, tío! A Ana. Bueno, al menos la ha matado él. Nada. Bueno. Ha pasado. Ha salido. No ha salido tan mal. En realidad sí. ¿Por qué? Madre mía. Nos han pillado justo en la puerta. ¡Hola! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Oh! Se ha salvado, tío. Vale. Vamos a intentarlo. ¡Buf! Yo que sé. Vale. A uno. Oye. Uno. Mejor que cero. ¡No! ¡Muero! Es que estoy solo. Me he quedado solo con la tontería, eh. Me he quedado solo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Algo me dice que... Tracer está jodido. ¿Por qué soy el único tanque otra vez? En serio, chicos. ¿Por qué soy el único tanque? Daros un segundo para pensar en las consecuencias de esto. Es que vamos a morir como perrazas. Es que soy el único tanque, chicos. Es que yo no puedo. En fin. ¡Claro que sí! Y tenemos un liber. No tengo ni idea de lo que está pasando. Tenemos un liber. Estamos perdidos. Vale. Ok. Pues muy bien. Muy bien. Gracias por esta maravillosa partida. En fin. Menudo asco. No me importa perder. Lo que me importa es... Que sea el único tanque... Y que haya un liber, tío. Es que... Mira eso. Es que no hay nada que hacer ahora ya. O sea... Madre mía la bomba que me he comido. Es que ya no hay nada que hacer. Es... Tontería ya. No sé qué está pasando. Dios. Nos hemos salvado. Por los pelos, pero bueno. Ah, me he dormido. Sigo siendo el único tanque. Ah, afuera. ¿No hemos llegado? ¿No hemos llegado? No, no vamos a llegar, eh. Se van a ocupar ellos de eso. No, no llegamos. Quiero matar a Zarya. No, tío. La tenía muerta. Ya Zarya estaba ya en la mierda. Es que... Es que se ha ido un liber. Tenemos con ese tío que se ha ido. Ya no hay nada que hacer. Pero yo que sé. No voy a cambiar de personaje. Bajé, bajé. Ayer bajé. O sea, bajé. En el último directo bajé. Lo miré luego. Había empezado con 77 y terminé en... Lo que tengo ahora es 36. Y ahora voy a bajar. Acabaré en bronce, pero... ¿Qué le voy a hacer? Yo que sé. Anda, ya hay gente allí. Pues tengo que irme. Esta es la última partida que hago. Esta y luego creo que un 3 contra 3 y ya está. ¿Para qué digo? ¿Para qué voy a decir? ¿Qué más dará? Si van a ganar. Cojo a Reinhardt por hacer algo. No me va a cambiar. Me quedo contigo. Fuck it. Yo creo que el truco es simplemente jugar. Muchas partidas. Independientemente de lo que pase. Si tengo que bajar, bajo. Pero tengo que seguir jugando, seguir jugando, seguir jugando. No sé con qué tiempo. Madre mía. A ver, ¿qué otro puedo poner? A ver, voy a ponerles uno muy mono. Voy a poneros este. Aquí. Para que os lo gocéis. Mi amor eterno. Y vamos a bailar. Madre mía, me i. Vamos a perder. Tú sabes la que no viene encima. ¡Ay! ¡Claro que sí! Genji. Tú solo, ¿eh? Quizá me estén hasta llamando. Diciéndome. Oye, quizá deberías pensar en venir. ¡Ja! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Le ha devuelto la flecha. Claro que sí. Esta. Una cosa es que queramos ganar otra cosa. Otra cosa es que guarreemos así, tío. Bueno, yo estoy muerto ya. ¡Ja! Venga, venga. El equipo entero. Buen intento, Jungrad. ¡Ja! Me ha matado a Genji. Lo de arriba mola ahora. Se ve así... ¡Chuf! Sí, sí, ahora llego. ¿Cuántos minutos tienen para llegar hasta ahí? Muchos, ¿verdad? Bien. Cinco. Bien. Bien. No, no van a llegar apenas, ¿sabes? Hola, mono. ¿Cómo me quitan tanto? No sé quién está intentando aguantar ahí, pero... ¡Hola! Nos ha pillado desde allí. Venga, hasta luego... No he llegado. ¡Uh! Nice try. Nada, esta partida y terminamos. He grabado 50 minutos solo, pero bueno. Un buen... Un directo como cualquier otro. ¡Claro que sí! Ah, bueno, no. Es el de siempre. Digo, otro. Si abandono la partida ahora, contará como derrota, pero no recidado en la penalización pues ahí antes de tiempo. Podría salirme, pero... No. No voy a hacerlo. Nunca lo he hecho y no voy a empezar ahora. Joder, qué mal me ha salido esto, tío. ¡Uh! ¡Ay, Dios! Me gustaría cargar la ulti, al menos. ¡Oh! La tenía al 98. ¡Bien! ¡Esto está por mí! ¡Por algún motivo! Pero tío, los tenías ahí delante a todos. Bueno, lo hemos intentado. Siempre digo eso, todo el rato. Estoy todo el rato diciendo, lo hemos intentado, lo hemos intentado. Que no se diga. Yo supongo que por eso. Porque lo hemos intentado. Porque lo estoy intentando. Siempre lo intento. Incluso cuando ya esté perdido, sigo jugando. Aunque me enfade. Capa. Madre mía, capa. Sí, se ha acabado. Lo dejamos aquí. He bajado, ¿no? A ver, ¿a cuánto? 1.503. ¡Ja, ja, ja! Voy a bajar a bronce. ¡Hala, venga! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.